Año de 1900 Año de 1900, muy presente tengo yo Que en un barrio de Saltillo, Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su mamá se lo decía, Rosa esta noche no sales Mamá no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Polito se fue al baile y a Rosa se dirigió Como era la más bonita, Rosita lo desairó Rosita no me desaires, la gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Y echó mano a la cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Rosita ya está en el cielo, dándole cuenta al Creador Y Polito está en el cielo, dándole cuenta al Creador Y Polito está en la cárcel dando su declaración Dando su declaración Encanto al Creador Y Polito está en el cielo, dándole cuenta al Creador Y Polito está en la cárcel Muchas gracias Y Por el otro motivo Dando su acúntive Bendame de Dios Y Ve impecate lananza Creador